Dios los bendiga rica y abundantemente mis hermanos, no saben ustedes la emoción que a mí me da, el gozo que me da poder estar nuevamente aquí buscando más del Señor, aprendiendo más del Señor, sedienta de su palabra, sedienta de su presencia. Y eso es lo que me mueve cada día, cada noche, a estar aquí con ustedes, compartiendo la palabra del Señor y pudiendo tener un momento más con Dios. Entonces, reciba cada uno de ustedes una bendición especial, vamos a leer el último capítulo del libro de los Hechos, hemos estado leyendo todo este libro y ha sido una bendición en la vida de nosotros, leamos lo que nos dice el capítulo 28. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y el frío. Entonces, habiendo recogido pago algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente tres días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de licentería, y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pasados tres meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y a Polos. Y llegados a Siracusa estuvimos ahí tres días. De ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos siete días, y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entró los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Aconteció que tres días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego de que estuvieron reunidos les dijo, Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén, en manos de los romanos, los cuales habiéndome examinado me querían soltar, pero por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a esta cadena. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algo mal de ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, y los cuales les declaraba y testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús. Por tanto, la ley de Moisés, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, y algunos asentían a lo que decían, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y no oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan y o los salen. Sabed pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios, y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Bien, llega, habíamos visto el día de ayer, que lograron que Dios los había salvado, como él les había dicho, nadie iba a morir, ya de día se dieron cuenta que estaban en la isla de Malta, y nos menciona un milagro ahí al solo llegar. Pablo ayudando, porque les estaban ayudando para hacer fuego, porque había frío, y se le prende en la mano una víbora, y entonces todos los de la isla dijeron, pues de verdad, este es un asesino, este es un homicida, porque viene de salvarse del mar y la víbora la va a matar. Y estaban esperando que se cayera en cualquier momento, pero no le pasó nada, porque el Señor le había dado una palabra, y él aferrado la palabra del Señor, y el Señor le había dicho que iba a ir a Roma, así que él iba a ir a Roma. Si naufragaba, él iba a vivir, y si la víbora la aplicaba, él iba a morir. No importa, él iba a vivir, de todos modos, porque la palabra de Dios se cumple. Así que, no le pasa nada, y entonces cambian de idea y dicen, pues, entonces ha de ser un Dios. Y nos menciona la palabra que en lo que estuvieron ahí en Malta, muchos enfermos sanaron, porque Pablo llegaba, oraba, les imponía manos, y Dios los sanaba. Así que, fue algo especial lo que él llegó a hacer ahí, y luego ya los llevan a Roma. Al llegar a Roma, a los otros presos los mandan a la cárcel, y a él le dan un lugar preferente. Lo dejan siempre custodiado como preso, pero no en la cárcel. Lo dejan en una casa. Y ahí está él. Llegan los judíos, le preguntan qué es lo que pasa, él les cuenta qué es lo que pasa. Y dice la palabra, que algunos creían, y otros no creían. Y precisamente por eso él viene y les habla, de esta profecía, que habla la palabra. Que nos habla en los versos del 25 al 27. Que había sido hablada por el profeta Isaías. Ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado. Para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, Dios los sabe. Cerraron totalmente su entendimiento. Dice, el corazón engrosado. Qué triste, qué triste lo que vemos nosotros aquí. Y es una realidad. ¿Cuántas veces nosotros llevamos la palabra, llevamos el Evangelio a alguien que tiene el corazón engrosado? Que tiene sus ojos vendados. Que tiene sus oídos cerrados. Y no quiere oír la palabra del Señor. Pues eso es de la palabra. La palabra lo dice, eso es bíblico. Velemos, porque nuestro corazón no está engrosado. Porque cuando el Señor nos hable una palabra, la entendamos. Sea dura o sea buena. Si es dura la palabra, si es una llamada de atención, recibámosla. Y cambiemos nuestra conducta. Y hagamos una vida, tengamos una vida que agrade a Dios. Y si es de bendición, y si es agradable, recibámosla. Para la honra y la gloria de Dios. Dice la palabra que Pablo no cesó de predicar. Todo el tiempo que estuvo ahí. Siempre estuvo predicando. Todo este estudio nos ha ayudado un montón. Nos ha servido un montón. Y hemos podido ver cómo Pablo se mantuvo firme en los momentos más difíciles. Yo quiero que quede esto en el corazón de cada uno de nosotros. Nuestro gozo no es circunstancial. El gozo de nosotros no depende de la circunstancia en la que estamos. Nosotros debemos tener gozo porque eso viene de Dios, independientemente de la circunstancia. Si Pablo estaba preso, ahí estaba con gozo y ahí estaba cantando. Venía en el barco y él venía orando. Estaba que el barco se destrozaba y él iba hablando con Dios. Así debe ser nuestra vida. Sigamos ese ejemplo. Él era un hombre, un ser humano, como cualquiera. Pero se pegó a Dios, se aferró a Dios. En los momentos más difíciles, más complicados, más duros, él se aferró del Señor. Aferrémonos nosotros del Señor. Que nada ni nadie nos mueva. Porque nuestro gozo no es circunstancial. Si sucede algo que no nos gusta, que no nos agrada, que nos desconcierta, no decaigamos por eso. Sepamos que Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Y si Él lo dijo, Él lo hará. Si el Señor nos dio una palabra, Él la va a cumplir. Así como se la dio a Pablo y se la cumplió. Nadie va a morir porque tú vas a ir a hablar con César. Tienes que presentarte ante César. Y te doy la vida de todos, le dijo el Señor. Y así fue. Si el Señor nos dio una palabra, aferrémonos a ella. Y sepamos, nuestro gozo no es circunstancial. No depende de las circunstancias. Nuestro gozo viene de Dios. Así que tomemos esa palabra para nosotros, independientemente de la circunstancia en la que estemos. Alabemos a Dios. Adoremos a Dios. Con gozo. Y Él va a devolver la sonrisa a nuestra boca. La paz a nuestra vida. Porque su propósito se va a cumplir en tu vida. Vamos a platicar con el Señor y dígamosle, Padre, que tu propósito se cumpla en mi vida. Porque mi gozo depende de ti, no de las circunstancias. Oremos, hermanos, que el Señor los bendiga. Gracias.